esta es downtown miami toca ir, toca caminar a la playa ahí van mis vértices, vaquicón y Bob Marley Bob Marley, ¿a dónde estamos? en el vértice, este es el famoso río de Miami que es los Everglades desde las llanuras del Everglades donde están los lagartos pecorinos viene a dar a la bahía de Miami esta es la bahía de Miami es una de las ciudades más hermosas fundada Miami es una ciudad fundada por una maestrona fundada por una mujer Miami es fundada por una mujer es la primera ciudad en Estados Unidos fundada por una maestrona, por una mujer Paloma el trabajo de la mujer Paloma ha hecho un buen trabajo aquí está el río ahora tenemos que ir tenemos que ir en el mar de Miami porque solo hemos hecho South Beach una empresa una persona de la ciudad de la mañana y la ciudad URGE SUBIR EN ESTE BARCO ESTE BARCO